El Hotel San Juan de Dios Cusco se encuentra en la ciudad de Cusco, a 1,3 kilómetros del recinto deportivo Estadio Inca Garcilaso de la Vega, y ofrece una barbacoa y terraza. El establecimiento alberga una cafetería y proporciona aparcamiento privado. Todas las habitaciones disponen de televisión por cable y algunos alojamientos tienen zona de estar. Las habitaciones incluyen baño privado. El Hotel San Juan de Dios Cusco facilita conexión wifi gratuita en todo el recinto. El establecimiento presta un servicio de traslado gratuito. La estación de autobús central está a 1,9 kilómetros del Hotel San Juan de Dios Cusco y el Templo Inca, Coricancha, a 2,3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.